La Universidad de la Calle, porque los miembros son expertos en todos los temas del género urbano y de la industria. Escucha lo que después será noticia viral. Esto es Los Especialistas de la UCA. Seguimos en la Universidad de la Calle por La Bacana 105.7, una emisora que pertenece al grupo RCC Media, como debe ser. Y vamos ahora con Los Especialistas. Se encuentra ya con nosotros el maestro. El mejor segmento que tiene este programa. El mejor segmento que tiene este programa. La Facultad de Chisme también. Es el mejor segmento que tiene este programa. Bueno, vamos a decidir con un aplauso a Rafa. El Álvarez de Aprendiendo con Rafael. Aprendiendo con Rafi. Gracias, gracias, gracias. Ahí estoy usted, ¿todo bien? Me gusta más, me gusta más, sí, como Aprendiendo con Rafi. Rafi. Cuidado, cuidado, pitonita, que Rafi, bueno, los Rafi son incómodos. No, no, yo he tenido varios. Maestro, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Tengo entendido, según nos comunican en el estudio número 15, que vamos a estar hablando hoy sobre los refranes, sobre los refranes más comunes que utilizamos nosotros los dominicanos. ¿O va a ser en sentido general? Las dos cosas. Ok. Porque hay algo que es bueno aclarar antes de entrar ahí. Ajá. En la lingüística hay una disciplina que se conoce como la paremiología. ¿La qué? Paremiología. Paremiología. ¿Qué es paremiología? La paremiología es la disciplina que estudia los refranes. Ah. Porque los refranes es lo que los sumerios llamaban paremias. Ok. Lo que pasa es que posteriormente eso que llamaban paremias lo convirtieron en un concepto llamado proverbio. Ok. Y en el, por ejemplo, en el libro, en la Biblia, hay un libro, que es el libro de proverbios, que es atribuido al sabio Salomón. Ok. Porque los proverbios también se convirtió como una especie de género literario en el que se asumía como son sentencias breves para poder educar a la juventud que estaba medio desacatada en ese tiempo. Sí, eso era antes, ya eso no ocurre. Uy, mi amor. Pero, sin embargo, la juventud de ese momento, de Salomón, una de las cosas que lleva a Salomón a asumir los proverbios como género es porque estaba viendo una juventud que solamente estaba interesada en tres cosas. ¿Cuáles? Poder, dinero y sexo y mujeres. No, pero eso es tan bueno. ¿Estamos en lo mismo? No, no. ¿Estamos en la misma actividad? No, claro que sí. No, relajen. Él todavía está en eso. No, aquí estamos en ti todo, en Bo. ¿Y Karol G? ¿Y Karol G? ¿Y Jailín? ¿Y Karol G? No, Karol G. No, Karol G ya no, Jailín, no. Entre hoy y mañana. Hoy y mañana será bonito. Ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre lo que es el refrán, proverbio y dicho. Ok. El proverbio, por lo general, tiene una connotación moral y religiosa. Ok. Y el proverbio siempre es chino, porque yo siempre he dicho, dice un proverbio chino. Yo nunca he escuchado un proverbio italiano, francés. Dice un proverbio chino. ¿Es verdad? ¿Siempre es chino? Y siempre es anónimo. Ok, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de gente como Lao Tse, hablaban mucho en proverbios. Entonces, el proverbio tiene una connotación religiosa y moral. Ok. Pero el refrán tiene una connotación cultural. Ok. Porque el refrán es el pueblo que lo crea, partiendo de la observación detenida de la realidad y de la experiencia. Ok. Pero el dicho es una expresión que puede masificarse, pero que no necesariamente es o asumida. Puede incluso hasta salir de un evento específico. Sí. Y ahí pongo el ejemplo. Ajá. Lo que mucha gente aquí llama, por ejemplo, refranes dominicanos, más que refranes son dichos. Ok. No son refranes. Por ejemplo, y yo creo que aquí lo expliqué, el caso de la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Ay, pero ¿y por qué usted me dice eso? Usted viene a eso también a decir. Es mi amor. Es mi amor. Llorate el profesor. Sí. ¿Y qué han dicho eso? Ah, pero ese mi... Y el caso de Nerfa es un refrán, es un proverbio, es todo. Es un dicho. Es un dicho. Pero es un dicho. Y incluso ni siquiera es dominicano, es cubano. Oh. Porque surgió a raíz de que María Ramos era una prostituta. Ay, Dios. 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 Es un refrán eso, no es una... Aguata. Ahí sí no, pero continúe. Era una jinetera. Así le dicen en todo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Un día llegó a su casa... Ah, pero porque monta. Monta mucho. Y encuentra muerto en la sala a quien era su proxeneta llamado Virgilio. Ay, proxeneta. Ay, proxeneta. Ay, proxeneta. Ay, proxeneta. Dios, pito que tú estabas en esa historia. Y no, peñazoazo. Diablo. Virgilio, peñazoazo. Le dieron una... Tenía una pedrada en la frente y la piedra ensangretada estaba al lado. Wow. ¿Qué pasa? Que en cualquier investigación criminal, a la primera persona que se investiga, es a quien vive con esa persona. Sí, yo inmediatamente. Entonces, a María Ramos la llevaron para que declarara a ver qué pasó y le preguntaron dónde estaba ella. Entonces, en un momento de ira y de tensión de ella, ella dijo, porque ella decía que ella no estaba, pero sin embargo, María Ramos no tenía coartada para justificar su ausencia en la casa. Entonces, ella en un momento lo que dijo, bueno, si ustedes quieren saber quién fue que lanzó la piedra, pregúntenle a mi gata Mimi, que era la que estaba en la casa. Ah, genial. La jodía gata. Exacto. La gatita de María... Y al día siguiente salió... Y la gata, yo, pero mío, pero mío, 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 no. Al día siguiente salió un titular en la prensa que decía, la gatita de María Ramos que lanzó la piedra, pero ¿con qué mano? ¡Ah! La gente lo ha cambiado, ¿eh? Exacto. La gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Pero que en realidad fue, la gatita de María Ramos lanzó la piedra, pero ¿con qué mano? Yo tengo una pregunta, porque yo siempre he tenido esta duda. Qué bueno que usted trae ese tema hoy, porque desde que nací he tenido esta duda. Oye, ¿desde que nació? Perdón, esto que le voy a decir, me gustaría que usted me diga si es un refrán o un proverbio. Dice, mejor para el perro si la perra es bola. Eso es un dicho. Eso es un dicho. Eso es un dicho. ¿Y qué significa eso? ¿Quieres que te lo explique yo o él? No, no, él. Dímelo. Explícalo tú. No, amor. ¿Para qué? Dejen la emisora abierta, explíquelo usted. Porque yo quiero saber... ¿Qué quiere decir eso? Ajá, yo quiero saber qué significa eso. Mira, mi amor. No, no, no. En el concierto de Karol G te lo voy a explicar, cuando estemos sentados esperando a que comience, ¿ok? Al oído, al oído a ella. Sí, sí. Dígame. Si no se puede explicar, yo no lo diga, no se preocupe. Claro, eso es clasificación C. No, no lo explique, no lo explique. Ahora, el que dice, a falta de pan, casabe. Ese también, ese sí era un refrán. Ok. Porque, mira, que justamente ayer me invitaron de aquí a las rutas del casabe. Ay. Bueno, a falta de pan. Pero, ya va, con ese o con seta, según Juan Esteban. ¿Eh? ¿Con cuál de los dos? ¿Casabe es con seta o con ese? Sí. No es con seta. Juan Esteban, inventí una vaina. Pero, lo que pasa es que, desde el inicio, uno de los primeros alimentos fue el pan. Ya. El pan, de hecho, yo creo que, lo que es el pan, el huevo y el arroz, son de los tres alimentos que tienen el mismo nombre en todo lugar del mundo. Oh. Por ejemplo, tú te puedes encontrar que, aquí aguacate, que realmente, la palabra aguacate, lo que significa testículo. ¿Cómo? Eh, el nombre del aguacate es Persea americano, me parece. Ah, Persea dice que es el aguacateo. Sí. Pero la palabra aguacate, lo que significa es testículo. Entonces, por ejemplo, aquí le llaman aguacate. No sabía. Pero, en Haití, le llaman sabocá. En, o sea, va a tener nombres diferentes. Abocánico. Ajá, exacto. Exacto. Eh, la tayota, aquí le llamamos tayota, pero en Centroamérica le dirán chayote, por ejemplo. Ajá, en Venezuela es chayota. Chayota. Sí. Y aquí, Hermilia Alcántara. Pero el pan. Diablo. Es pan en todos los lugares. El otro dicho que se menciona mucho es el de mejor que Lola antes de las tres. ¿Cómo es la primera vez que escucho eso? No, cuando te he escuchado. ¿Cómo tú estás mejor que Lola? Cuando te pregunto, ¿cómo tú estás mejor que Lola a las tres de la mañana? Sí. Ah, pero no. Ah, pero no. Pero realmente no era a las tres de la mañana, era a las tres de la tarde. Ah, era a las tres de la tarde. Porque. Y si no, por Lola es contenta. Sí. Pero que también eso es cubano. Porque Lola fue el primer feminicidio prácticamente que hubo en Cuba. Y entonces, su pareja la asesinó a las tres de la tarde, era lo que llaman la hora de nona. Ya. Porque fue la hora en que murió Jesús. No, no. Con razón. ¿Cómo tú estás mejor que Lola? ¿Lola está muerta? Exacto. Exacto. Pero, ¿qué pasó? Que Lola. Que Lola. Lo lamento. Exacto. ¿Qué mento? ¿Qué mento? Entonces, Lola era su pareja la asesinó. ¿Qué pasó? Que un día el presidente Graón San Martín estaba pronunciando un discurso. Y en un momento como de algún tipo de vacío que experimentó, miró el reloj y dice, wow, son las tres de la tarde, la hora en que mataron a Lola. Wow. Y a partir de ahí, la gente entonces empezó a popularizar la frase y cuando le preguntaban, ¿cómo tú estás? Mejor que Lola antes de las tres. Antes de las tres. Porque a las tres, a Lola la mataron. Antes de las tres, estaba viva. Exacto. Entonces, y ahí lo de también de que se murió Lola, que Lola, Lola, mento, mento, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuánto va? ¿Qué va? Eso también es un dicho. No es un... Y cuando dicen, usted está picando más que el sol de las doce. Eso yo lo escuché fue aquí. Sí, eso también es un dicho. No es tampoco un refrán. Yo tengo una pregunta con un refrán. Sí. Que puede sonar lógico, pero... No, pero clasificación A. No, no, clasificación A. Y tú eres muy plebe de boca. Puede sonar, ¿verdad? Como que... Como que lógico, pero no sé de dónde viene. Todo es todo y nada es nada. Y lo que vale la persona. Y nada es nada. Y lo que vale la persona. O todo así. O todo así. O todo o todo. O todo o todo. O todo somos vacas. Lo que pasa es que en la... Esto de acortar las palabras en el habla del dominicano viene fundamentalmente de los africanos cuando estaban aprendiendo a manejar el idioma, el castellano. Ok. Porque es bueno decir que lo que originalmente nosotros hablábamos es castellano. El español surge después. Exacto. Exacto. Gracias. Incluso en España, en la Constitución de España, el artículo 3 de la Constitución de España establece que el idioma oficial es el castellano. Nosotros lo decimos español o lo decimos lengua española, pero en realidad debería ser el castellano. Entonces, una de las cosas que se hacía con los esclavos que se traían era lo que se le llamaba la deculturación. La deculturación consistía en tú ir desarraigando de su cultura al esclavo para que en su sustitución fuese asumiendo la cultura del amo. Adopte la cultura del amo. Exacto. De hecho, por ejemplo, cuando aquí se habla de sincretismo religioso, es justamente porque una de las cosas que hicieron los africanos como resistencia para no asumir la religión del amo fue una especie, si se quiere, de engaño público. Los cristianos, sobre todo católicos, suelen tener muchas imágenes. Los africanos en el vudú, a eso que nosotros llamábamos imágenes, ellos llamaban luaces. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que le fueron poniendo nombre de luaces a imágenes católicas. Ok. Por eso tú te vas a encontrar, por ejemplo, que Santiago Apóstol es que San Miguel Ebelie Belcán, que la Virgen de Altagracia, Laila, que Santiago Apóstol es Ogún Valenjo, etc. Madre. Etcétera, etc. Entonces, te vas a encontrar, por eso es ese sincretismo. Entonces, en la medida que iban aprendiendo el idioma, una de las cosas que hacían era, una, recortar las palabras, y la otra, lo que en el idioma se conoce hoy en día como landazismo, que es cuando tú sustituyes una R por una L. Ya. Entonces, cuando, por ejemplo, el lápiz usa mucho el landazismo a la... Correcto, correcto. No, y puede vivir con 30 mil pesos. No te quiero perder. ¿Qué es lo que crees? Tú eres mi linda mujer. No, pero el lápiz mejor. Eso es landazismo. Yo lo noto intencional. Sí, claro, claro. Porque es parte del capitaleño, ¿no? Eso te iba a decir, porque también hay personas que, para sentirse capitaleños, suelen hacer eso como adreño. Pero entonces, cuando hablamos con la I y nos comemos la letra. Lo de la I y del Cibao. No, porque hay un tema de I. No es tanto la I, hay un tema de que no mencionamos ciertas letras. Pero lo de la I del Cibao. Váyate. No, cuando se come la letra, eso es hambre. Lo de la I del Cibao tiene que ver con que esa zona fue poblada mayormente por portugueses. Entonces, en el portugués suelen utilizar... Por eso es que la gente se iba más larga. Por ejemplo, en el portugués, tú escuchas que dicen noite, para decir noche. Cierto. En las palabras. Que sí es portugués. Exacto. La I forma parte. Entonces, la zona que más pobló en la parte del Cibao fue los portugueses y por eso lo de la I. Por eso somos más buen muso. Por eso somos más bonitos. Imagínate, si antes no se aguantaba un santiaguero. Ahora menos con esta explicación. Mi vida, en relación a la palabra que usted dijo de los haitianos, ¿cómo era que...? El sincretismo. Ah, la desculturación. Desculturación es cuando a esa persona se le... Se le desarraiga de su cultura. Y adopte la de su hambre. Para que vaya adoptando la cultura del hambre. En el edificio rojo hay una desculturación. ¿Una qué? Una desculturación. Sí, more. Porque hay las personas que entran a trabajar, se olvidan de sus creencias, va a seguir, mi amor, a Santiago. Ay, no se lo ocurra. Ay, no, pito, se lo ocurra. Sí, more, de verdad. Está siendo excesiva, ¿no crees? Un poco, more. Mi cielo, se puede enamorar... Pero no era solamente de los haitianos, sino de los africanos. De los africanos, mi vida. ¿Se puede enamorar a una persona con refranes? Claro. Pero, claro. Fue a ver que yo le pregunté, more. A ver, la verdad, la verdad. Lo siento. Pero, claro, claro. Más o menos, mencióneme algunos que a mí quizás me puedan motivar a enamorarme de un hombre como usted. Bueno, una de las cosas que los refranes solían tener es ciertas rimas. Por ejemplo, tú escuchabas Muchachita Buenamosa, cabello carimboleado, tú tienes que ser mi esposa y tu hermano mi cuñado. ¡Oh, bueno! Pero eso era antes. Oye, esta, yo... Dime, dime. Me imagino que te la han dedicado mucho. Dime. Dice... Deposita. No, no, no. ¿Qué me dedican? En tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Yo sabía que tú venías por ahí. Yo me he escuchado que en tiempos de reyerta, cualquier boquete es puerto. ¡Guau! Le pega la piel como quiera, le pega la piel como quiera. Sí, claro. ¿Y el de qué dice? Barco grande, ande o no ande. Eso es de Gandillo, esa expresión, porque eso tiene otra connotación también. Sí, también clasificación C. Clasificación C. Por amor a Cristo. Entonces, esa misma... Si usted se fija, la mayoría de refranes se pueden malinterpretar. ¿Por qué es eso? Tienen como una connotación como sexual la mayoría de refranes. No, no, no. Pero que uno lo entiende. Pero va a depender de la mentalidad. Hay uno que se dice, a caballo regalado, no se le miran los colmillos. Sí, pero en relación a la pregunta, como dice Nerfa, barco grande, ande o no ande. En el argot popular, mi amor, de una vez las personas se van... Lo sexualizan. Sí, porque sí hay dichos que tienen esa connotación. Ok. Y, por ejemplo, ese es un dicho que tiene ese tipo de connotación. Porque es una expresión que va a surgir sobre todo en los burdeles. ¡Oh! Ay, padre. Y sobre todo por el tema del tamaño, ¿no? Y de tal palo, tal astilla. Tal astilla. Qué bueno, lo aclaraste. Pues la gente dice, de tal palo, tal astilla. Y es astilla. Astilla, astilla. Ay, yo no me he escuchado con la astilla. Bueno, pues con este, con este vamos a una pausa comercial, ¿verdad? Vamos a una pausa. Pero de verdad que... Ok. Si no, volvemos para atrás. Vamos a una pausa, pero con este refrán es que vamos a ir a la pausa. Ok. Ají es ají, vinagre es vinagre. Enrique. Si tú no me quieres, tú maldito. Esto es La Universidad. La calle por La Bacana 105.7. Seguimos aprendiendo con Rafael. ¿Qué tenemos, Rafa? Bien, antes de pasar a una dinámica, pues yo quiero ver si la universidad y los estudiantes hicieron la tarea. Si estamos en esto. Sí. Bueno, vamos a ver. Antes, lo de dos cosas. Lo del origen entre Luque y Juan Mejía. Ajá. Y es que Luque y Juan Mejía eran dos comunidades en el Seibo, en el este. Ay, sí. Estaban separadas por un riachuelo que era muy... Por una caña. Exacto. No estrecho, no estrecho. Ya era una caña. En una ocasión que hicieron alcalde pedáneo a un señor que le decían, vale, Juan. Ajá. Se emborrachó y él empezó a saltar y de este lado decía, ahora estoy en Lucas, ahora estoy en Juan Mejía. Ahora estoy en Lucas, ahora en Juan Mejía. Entonces, en un momento, se cayó en medio del... En la cañada. En la cañada. Y una persona que lo observaba le preguntó, vale, Juan, ¿y ahora dónde usted está? ¿Dónde está tu primo? Está feo ahora. Entonces, ahora... En Juan Mejía. Ahora estoy entre Luque y Juan Mejía. Y la expresión rápidamente... Que es una dominicanización de algo que existe ya en España que también se llama entre Pinto y Valdemoro. Y la expresión, ¿de dónde sale la expresión cuando una gente le da un mal golpe que dicen, le dio entre boca chica y la caleta? Ajá. Por eso, por lo mismo de entre Luque y Juan Mojía. Exacto, por la distancia. Pero no me respondieron lo de tal palo, tal astilla. No, lo mismo es que... Popularmente... La interpretación de ese refrán es que de igual... Se parecen, o sea... Exacto, hay parecidos. Así como es el papá o es la mamá, así es el hijo. Ya, exacto. Le tendría... También lo mismo decían, por ejemplo, hijo del culebra nace larguito. Exacto. Ah. ¿Y cómo es el tigre pinto? Hijo del mago, la pedra. Hijo del tigre pinto. Y lo del palo que nace torcido que nunca... Jamás su tronco endereza. Eso fue para los pájaros que no lo crean. No, no, no. Sí, a los padres le decían, mira, algo que nace doblado mamá, su tronco endereza. Simón, Simón, Simón. No, ese es Willy Colón. Bueno, miren, yo tengo aquí una serie de refranes. A ver. Que en un primer momento lo tildaron de que refranes de gente culta. Yo... Vamos a actualizar, vamos a decir que de Poppy Guagua Gua. Ok, ok. Yo voy a decir la parte que es supuestamente culta. Poppy. Exacto. Ustedes la traducen. La vamos a traducir el Guagua Gua. Sí, vamos a ver. Pero sería bueno como para uno a uno para entonces. No, uno a uno no, porque si no lo sabemos, hay que se lo sepa. O si lo saben. Claro, claro. Dice, más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 polulando por el espacio. Más vale viejo conocido que viejo polulando. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Yo sé, soy el mejor. No. El obstáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino. Camarón que se mueve en la corriente. Déjame dar haciendo señas tú. Claro. Relátame con quién deambulas y te manifestaré. Dime con quién deambulas y te diré quién eres. Pero déjenos terminar, por favor. Gracias. Le estoy diciendo todo. Todo esto. Le dice todo. Cállate la boca. Rafael, Rafael, perdón, quiero hacer una pausa aquí. Señores, si ustedes notan que la brillantez de José es porque tiene un apuntador en frente. No, ¿usted sabe por qué? Yo lo sé porque fue que el profesor le enseñó antes de... Cállate la boca. Está bien. Continúa, Rafael. Hay un ejemplo, dos, pero no todo lo que está aquí. No lo lea. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. Eh... Ay, hijo, mencionando masturbación y todo. Ese es a mal tiempo buena casa. a mal tiempo buena casa. Déjenos matarnos. H2O que no has de engurgutar. ¿Agua que no has de beber? Permítele discurrir libremente por su causa. ¡Agua que no has de beber! Déjala correr. De verdad. Con ese adagio yo comencé el día de hoy con ese refrán. Agua que no has de beber ensúciala. Para que el que más para adelante no se la pueda beber. No, por Dios. Ocúpate de la alimentación de las aves córdidas y ésta te estirparán las estructuras de las fosas orbitarias. ¡El cuervo y te sacaran los ojos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ah, porque tú eres un cuervo maldito. No, amor. Oye, oye, eso. Dígame. El globo ostálmico del poseedor torna obeso el bruto vacuno. Eh, diámenes. No, espérate. ¡El ojo del ganado! ¡El ojo del amo! ¡El ganado! ¡El ganado! ¡Exacto! ¡El perra, la pito! Que es bueno decir que es al ojo del amo. ¡Al ojo del amo! ¡Al ojo del amo! ¡Al ojo del amo! ¡Al ojo! ¡En gorda el ganado! ¡Qué ojo! Estoy callado para que ustedes puedan fluir, ¿eh? ¡Muchinilfa! Que no se lo sabe ninguno. Ajá. No sabe. ¿Quién a uberrima con índice? Perdón, perdón, perdón. Yo sé, yo sé. Perdón. Es bueno que sepan que si esto fuera una competencia Yanelfa tuviera descalificada y molesta. Mi amor, yo estoy en un punto de mi vida en el que de verdad no voy a hablar por encima de ustedes. Se pueden degalletar. Ah, pues está bien. O sea, hoy es viernes. ¡Qué chévere esa vez! Enrique y pito. El próximo refrán que él diga no vamos a callar para que tú lo digas. Para que no nos hable encima. Este es fácil. A quien uberrima con índice la seadosa óptima humbría de estorda. Yo, yo me la sé. A quien no sé que se arrima buena sombra le cobija. A quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija. Eso, eso. Porque yo me la sabía en lo profundo de mi ser. Lo dijo la pitoniza. A silencio para no decirte otra cosa. No se le aquilartan las piezas odontoblásticas. Tú la dijiste ahorita. El asunto del amo en... Ha regalado. ¡Caballo regalado! ¡No se le me viene! ¡Yo sé! ¡Yo sabía! ¡Déjalo, coño! El rumiano. Muchachos, estamos en radio. Perdón, perdón. ¿Qué fue? No, no, no. Porque aquí hay algo que eso son... No, y entonces José le está mirando el iPad. Hacer radio. Eso me tiene nervioso. No existe adversidad que por si le cura no se trueque. ¡No hay mal que por mí no venga! ¡No hay mal que por mí no venga! ¡Bú! ¡Soy lebrón! Anilo, anilo y a ti que, por favor, la complicación constante que tiene es excelente. Exacto. Dice, siga, siga, profesor. Dice, las... No, no existe adversidad. No, esa ya lo dije. La ausencia absoluta de percepción visual torna insensible al órgano cardíaco. Ah, el corazón que no ve... ¡Ojos que no ven! ¡Corazón que no siente! ¡Ojos que no ven! ¡Ojos que no ven! ¡Corazón que no siente! ¡Ojos que no ven! ¡Ojos que no ven! Dice, significa, y ahí me llega entonces la aclaración en mi mente de lo que usted estaba diciendo en relación a acortar las palabras. Eso es... Los refranes como tan largos... El dominicano es tan vago. Lo guauatiza. Lo guauatiza. Lo guauatiza. Lo acortaba. Porque eso es lo que hace el popular. El popular. Dice, cavidad gástrica satisfecha, vísceras cardíacas, el barrio gástrico. Arriba llena, corazón contento. Eso. No se me fue a la antes. Sí, pero la cavidad se me... Señores, cavidad. Este es un... Por último, este es un dicho, no es un refrán. Ok. Existe un felino en cautiverio. ¿Existe un felino en cautiverio? Sí. Ay, tiene que ver felino. Pero eso es todo. Agarren la gallina que mi gato anda suelto. No, 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 no. Eso es... De una pista, hombre. ¿Eh? Un felino es un gato. Gato. Cuando el gato está... No está a los ratones en fiesta. Toda se empiezan. No. Por ahí, mora. Estaba cerca. Tiene que estar cerca de ahí. Más o menos. Porque el único refrán con gato... No, no. El felino en cautiverio. El gato entre macutas. ¡Ah! ¡Gato entre macutas! El gato entre macutas. ¡Cóchale! Diga una cosa. Diga usted, mi amor, en esta clase, en este examen, ¿quién hizo mejor la tarea? Yo. Obviamente que la pico. ¡Yo! ¡Ah, bueno! ¡Nilo, Nilo, Nilo! Y ni lo porque es porque exacto. Y el que estaba... José Truquero. Bueno, pues ahí un aplauso ahí al profesor Rafael. Rafael, aprendiendo con Rafael. Profes, dele a la gente, por favor, su Instagram, su Facebook, su canal de YouTube. Dele a toda la gente ahí para que lo siga. Bueno, en Instagram me pueden seguir en Aprendo con Rafael Instagram. En YouTube pueden suscribirse a mi canal, que es Aprendo con Rafael también. Ahí hoy compartimos una entrevista importante que le hicimos al general Soto Jiménez también. El tema haitiano, donde Soto hace unas revelaciones sumamente importantes. Entonces, entren a nuestro canal. Yo creo que el primo o el tío fue asesinado por un haitiano. ¡Wow! Sí, un tío de él. No, un primo me parece. Primo en Puerto Plata creo que fue. Sí. Entonces, entren al canal, suscríbanse, activen la campanita y ayúdenos a crecer para que sigamos apoyando lo bueno. Como debe ser. Vamos a una pausa. Volvemos con más en dos minutos de la Universidad de la Calle por la bacana 105.7. Viene la facultad del chisme, así que no se mueva. Esto es la Universidad de la Calle.